Hola, muy buenos días, namasté para todos y bueno, espero que estéis bien, de todo corazón y comenzamos con ganas, con alegría, con optimismo, comenzamos una nueva semana, así que vamos a comenzar, esta semana la tendremos un poquito más movida que la anterior, así que activaremos un poquito más el cuerpo de una forma orgánica en la que trabajemos desde los pies hasta la cabeza, disfrutemos de la práctica, aprendamos cada vez más y más a estar unidos en esta respiración y permitiéndonos, permitiéndonos sobre todo estar en paz, como digo, a veces estar en paz por encima del campo de batalla, así que nada, vamos a ir comenzando despacito la práctica y como siempre me gusta comenzar la práctica con esa entrega, con ese mantra, así que nos sentamos en la postura del loto y vamos a hacer esa entrega. bien, sentados en el suelo, con la espalda recta, los isquiones colocados bien en el suelo, comienzo a sentir la respiración, comienzo a sentir como mis isquiones se conectan al suelo, como la verticalidad de mi espalda se alarga, como si me tirasen desde la coronilla, los hombros hacia atrás, inhalo y exhalo en esa respiración completa, en esa respiración yogica, la respiración nos ayuda a calmar la mente, cuando respiro me conecto con el corazón, me conecto con la vida, me conecto con el momento presente, así que pongamos el foco de atención en la respiración, inhalo, exhalo y vamos a hacer nuestra entrega a la divinidad, a la luz, a Dios, a ese poder surgió, a cada uno como lo quiera llamar, a mí me siento cómoda, siendo un espíritu, guía, maestro, interno, te entrego mi día, te entrego mi práctica, sé tú que envíe mis pasos y mis palabras para que estén llenas de amor y gratitud frente a mis hermanos, a las personas con las que me encuentro, te entrego este instante, me permito ser guiada. y muy despacito Padre, desde el momento en el que despierto, entra en mi mente y derrama tu luz sobre mí durante todo el día, siente como una sensación de luz te envuelve, siente la confianza de estar cuidado, cuidadá, de estar en paz. Muy bien, pues vamos a comenzar tumbándonos, que hace varias semanas que no nos tumbamos, así que vamos a tumbarnos. Andamos un poco despistados, como todos, para no variar con el tema de las lunas y... Bueno, aunque no sea luna llena, vamos a hacer una secuencia maravillosa, para quienes lo conozcan, o para quienes no lo conozcan, una secuencia de posturas encadenadas que van a mover todo el cuerpo. Son posturas de pie. Y vamos a saludar a la luna. Así que no importa que no tengamos luna llena, pero la secuencia es bastante rica para soltar, conectar, conectar, para sentir y para que se mueva toda esa energía. Así que esa es la propuesta para hoy. Pero antes de eso, vamos a comenzar trabajando un poquito en el suelo. Bien, vamos a comenzar llevando la espalda completamente apoyada en el suelo, los hombros hacia atrás, los brazos a lo largo del cuerpo, los pies caen a los lados del cuerpo, inhalas y exhalas. Vamos a ir hacia la postura del bastón, llevando los brazos completamente estirados. Bueno, me tengo que bajar un poco, porque no llevo ahí. Palmas de las manos juntas, inhalo y exhalo. Venga, comenzamos ahí a conectarnos con la respiración. Muy importante, porque a medida que se va soltando toda esa tensión del cuerpo, la mente evidentemente no está quieta nunca. Ella no va a parar. Tampoco queremos que pare, porque la naturaleza de la mente en esta experiencia humana es el no parar. Entonces, nosotros tenemos que poner todo ese enfoque en respirar, en volver una y otra vez a la respiración, permitiéndonos que salgan las sensaciones, que estén los pensamientos, pero tu objetivo es la respiración y volver al cuerpo. Esa es la práctica que más nos lleva a conectarnos y a observar toda esa locura de emociones y pensamientos que pasa constantemente por la mente. Así que vamos allá. Así que vamos allá. Respira, alarga y estira. Los empeines, los pies, aquí es que no me veis, ¿vale? Pero los pies juntitos y los empeines hacia delante y después los empeines hacia delante en punta y empujo. Muy bien. Hacemos círculos con los pies hacia afuera en redondo. Hacia adentro. Hacemos círculos con los pies. Muy bien. Soltamos y vamos a abrazar rodillas. Abrazo rodillas, voy de un lado para otro, dándome un masajito en la zona lumbar. Eso es. Y voy a presionar la pierna derecha hacia el pecho. Ajusto los hombros en el suelo, dejo que caigan, siento más y más la espalda y las escápulas en el suelo y la pierna izquierda que está flexionada, ahí flexionada la dejo caer. Bien. Comienzo a alinearme, presionando la pierna derecha. Sintiendo como el homóplato está conectado en el suelo y la espalda. La ingle se siente, ese trabajo se siente en la ingle y ahí comienzo a respirar con esas sensaciones en el cuerpo. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Permitiéndonos que estén esas sensaciones, que estén ahí sin juicio. Silencio. Permito. Respiro. Abro y suelto. Bien. Subo despacito la pierna izquierda, ese pie en punta. Inhalo y exhala. Un toquecito suave con el talón al suelo y subo. Bien. Bien. Vamos allá. Inhala y exhala. Bien. Importante. La respiración. El pie en punta. La presión de la rodilla en el abdomen. Toda la atención a la respiración y a las sensaciones del cuerpo. Vamos a llenar de amor y de luz al cuerpo con una sonrisa. Simplemente permitiéndonos. Con la respiración, permita. Eso es. Muy bien. Abraza rodillas. Barbilla del esternón. Prenda rodillas. Nada y exhala. Relaja la espalda de la cabeza en el suelo. Presiona ahora la pierna izquierda hacia el abdomen. Flexiona la derecha. Déjala caer. Inhalas y exhalas. Muy bien. Subimos ahora ese pie derecho en punta. Intenta estar toda la espalda conectada en el suelo. Y desde aquí tomo aire. Inhalo. Bajo el toquecito al talón en el suelo y subo. Ven. Inhalo y exhalo. Respira a tu ritmo despacito. Eso es. Sonreímos a la respiración. Sonreímos a las sensaciones. Sin juicio. No estamos aquí para tener una charla con el cuerpo. Si me duele. Si no me duele. Si que me lo hago. Como lo hago. Dejamos al pensador. A la mente. Que parla. Ahí observándose un juicio. Mientras continúo y continúo mi trabajo. Mi enfoque. Ahí. Muy bien. Lleva las rodillas hacia el abdomen. En barbilla hacia el esternón. Fren hacia la rodilla. Estira las piernas. Manos al hueco. Poplíteo. Y ahí. Si llegas. Puedes ir hacia los tobillos. Inhalas y exhalas. Mantienes ahí. ujando en arca. Puedes quitar. Bajamos. Bajamos despacito. Relajando con las rodillas fraccionadas. Maravilla. Laenergía. Cómo se siente. Vámonos. Al bebé feliz, cógete de los dedos, de los pies, de los tobillos o de los huecos poplíteos si no llegas, ¿vale? Lo importante es que estén las piernas semiflexionadas y ahí me mantengo. Inhala y exhala, estirando toda la zona lumbar baja. Trabajando ahí ese primer chakra, Muladhara, chakra raíz, vamos a incorporar la cabeza, mirando hacia adelante, estiramos ahora las piernas. Exhala y obla rodillas, baja la espalda y la cabeza en su cuerpo, mantén bien. Exhala y obla rodillas, soltamos un muy despacito. Y relajas, relajas con los brazos a lo largo del cuerpo, con las plantas de los pies fuera del tapete, del mat. Apoya bien la espalda en el suelo, la zona lumbar que esté bien pegada al suelo. Las rodillas juntas. Y despacito, vamos a bajar hacia el lado derecho. Eso es, y hacia el lado izquierdo. Bien. 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 Gracias. Muy bien. Vamos a ir a las manos en las rodillas. Inhalas. Exhalas. Y damos de ladito. Y nos vamos a ir dando la vuelta. Nos vamos a ir colocando en la postura de cuadroferia. Vamos a colocarnos con los pláticos estirados, extendidos, a largo y estirar ya en la postura de un niño. Inhalamos y exhalamos. Subo despacito a la V. Y aquí lo que vamos a hacer en la V es caminar. Es decir, llevo la punta del pie, los deditos del pie adelante, voy dando pasos. Eso es. Muy bien. Venga, vamos ahí estirando bien. Cada vez que bajo, estiro, quemelo, tendón de Aquiles. Inhala y exhala. Camina despacito. Disfruta de las sensaciones de estar llevando alegría, luz a tu cuerpo a través del movimiento, de la respiración. Bien, vamos a abrir un poquito las piernas. Voy a flexionar las rodillas. Voy a estirarlas. Voy a flexionar las rodillas. Voy a estirarlas. Eso es. Venga, vamos allá. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Bien. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y voy con las manitas caminando hacia los pies. Ahí colocada. Los talones. Voy a darme un masajito. Trotando las piernas. Eso es. Preparándome para el saludo a la luna. Ahí. Muy bien. Genial. Voy a subir. Que me voy a poner de pie. Ahí. Eso es. Vale. Pues vamos para allá. Bien. Ahora ya sí estamos aquí de pie de nuevo. Vamos. Antes de comenzar el saludo a la luna. Vamos a trabajar un poquito. Los pies. Venga. Ponemos delante. Damos giros. Espalda recta. Ombligo adentro. Crece la espalda. Mientras voy dando los giros. Hacia un lado. Hacia el otro. Otro. Muy bien. Ahí estamos. Pecabamos con el otro pie. Damos giros. Suena. Suenan los huesitos. Muy bien. Bien. Bueno. Pues vamos allá. Vamos a arrancar con ese saludo a la luna. Bien. Vamos a comenzar. Nos tenemos que colocar en un lateral de la estrellilla. ¿Vale? Y de esta manera tenéis que seguir las indicaciones del lado que estamos haciendo. ¿Vale? Me vais a ver como espejo. Podéis guiaros entonces. Si es el lado derecho, es mi lado derecho y es vuestro lado derecho. Venga. Pues vamos allá. Vamos a dejar espacio en el N para trabajar el lado derecho. Voy a estirar y alargar los brazos. Entrelazo. Estiro hacia el lado derecho. Centro. Y izquierda. Mantengo ahí. Ombligo adentro. Brazos estirados. Conecta con el diafragma. Con el estómago. Con el abdomen. Las costillas. Los brazos estirados. Los hombros abajo. Los homóplatos se juntan. La mandíbula se suelta. Los pies están completamente empalizados. La verticalidad de la postura me hace conectarme y sentir esas partes del cuerpo y arlas del mundo. Bien. Suelto las manos y voy a dar un paso grande con la pierna derecha hacia el lado derecho. Y de ahí en el lado derecho que estamos, voy a la postura de la diosa. Piernas semiflexionadas. Las manos se miran. Hombros lejos de las orejas. Pecho abierto. Mirada al frente. Inhala y exhala. Estira tus piernas. Estira tus brazos. Y desde ahí, desde esa... Desde ese estirar. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Bien. Vamos a bajar a Utthita Trikonasana. Al triángulo. Y bajaremos de ladito. Bajo de lado. Eso es. Abriendo bien el pecho. Manteniendo los tiempos. No hay prisa. Colóquete bien en la postura. Siente como tu brazo izquierdo se va un poquito hacia atrás. Se abre el pecho. Y voy a ir girando despacito los dos brazos. Hacia el lado derecho. La pierna izquierda gira un poquito. Frente a rodilla. Estiro esa pierna derecha. Inhalo y exhalo. Siento como tira también el peroneos. Y desde ahí, apoyando aquí izquierda en el suelo. Inhalo. Brazos del río ahí atrás. Alargando bien. Ahí también el psoas. Por eso digo que este saludo, aunque hagamos el saludo a la luna maravillosa, las posturas entrelazadas, lo que abren, lo que estiran. Respira, ábrete, sonríe, sonríe, sonríe a esas zonas del cuerpo que hay tensión en la ingle, en los hombros, en el pecho. Lleva alegría, lleva luz aquí. Que eso es lo único que somos, lo que es lo único que somos, no es luz. Así que bajamos despacito. Subo de nuevo. Voy al centro y ahora apertura de cadera. ¿Cómo? Flexiona la pierna izquierda. Estira la derecha. Eso es. Ahí en el centro. Volvemos a estirar la izquierda. Flexiona la derecha y estira ahora la izquierda. De un lado a otro. Bien, vámonos a girar. Giro los piecitos. Y rodilla derecha ahora en el suelo. Inhala, brazos arriba. Estiro ahí. Inhala y exhala. Lajo y bajo. Voy de nuevo al centro. Y ya vamos terminando. Mano derecha en el lateral de la pierna derecha. Brazo izquierdo arriba. Y vamos terminando como hemos bajado. Igual. Ahí. De nuevo a la postura de la diosa. Nos mantenemos ahí. No hay prisa. Siente. Respira. Sonríe. Estira las piernas. Estira los bracitos. Bracitos arriba. Y entrelazo las manos. Y con un paso grande voy con la pierna derecha. Hacia el lado izquierdo. Eso es. Voy hacia el lado derecho. Centro izquierdo. Y baja despacito. Muy bien. ¿Cómo ha ido? Seguro que bien. Bueno, vamos a hacer el otro lado. Venga, vamos allá. Desde aquí. Vamos. De nuevo entrelazo las manos. Estiro. Meto el ombligo adentro. Verticalidad en la postura. Baja los hombros. Ombligo adentro. Inhalo y exhalo. Siente como si tirasen de tus tobillos y tus caderas para enraizarte bien en la tierra. Y desde el tronco hacia los brazos, las manos. Siento que me estiro creando así espacio. Espacio entre el jara y el plexo solar. Entre el segundo y tercer chakra. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Bien. Bajamos despacito los brazos. Pierna izquierda. Ahí. Postura de la diosa. Inhala. Exhala. Siente cadera. Siente ingles. Siente hombros. Siente. Respira. Sin juicio. Respiro. Mantengo con sonrisa. Llenándonos. Eso es. Mantente ahí. Estira despacito. Gira el pie derecho. El pecho. El izquierdo. El izquierdo. Bajo autita trikonasana. Abriendo bien el pecho. Inhalas y exhalas. Sintiendo ese trabajo. Sintiendo ese trabajo en el pecho en la ingle izquierda. En el brazo derecho. En el brazo derecho. En toda la espalda. En la pierna. Respira y sonríe. Gira, gira hacia el lado izquierdo. Giramos hacia el lado izquierdo. Frente a la rodilla. Estiro esa pierna izquierda a medida que pueda. Y abajo despacito la pierna derecha. Inhala. Eso es. Alargo y crezco. Inhala y exhala. Baja despacito. Volvemos de nuevo a subir. Nos vamos al centro. Flexiono la pierna izquierda. Estiro toda la parte derecha. Vuelvo al centro. Flexiono la derecha. Estira la izquierda. Desde la ingle. Hacia la planta del pie. Maravillosa sensación de estiramiento intenso. Inhala y exhala. Ahí en estas sensaciones. Vuelve de nuevo al centro. Respira. Respira. Gira. Vamos a girar hacia el lado contrario. Apoyo ahora al lado izquierdo en el suelo. Inhalo brazos arriba y atrás. Abro. Alargo. Estiro. Abro. Tiro. Bajo. subiendo y una vez que estamos aquí ya, de nuevo postura de la diosa, estiro y daré un paso con la pierna izquierda hacia el lado derecho, entrelazo las manos, lado izquierdo, lado derecho y terminamos el saludo a la luna con el cuerpo bien estirado. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un equilibrio ahora para ir ya terminando y bajándonos al suelo. Vamos a hacer un equilibrio con cinta. Vamos a pisar la cinta. Venga, vamos ahí. Con la mano izquierda, apoya la cintura, ese pie derecho estirado ahí. Muy bien. Mantengo y abro. No importa, nos caigamos. No es fácil. Ahí. Muy bien. Propongo un reto. Ve flexionando la pierna, la pierna y coge de la cinta. Ahí estamos. ¿Veis? Yo también me voy. Es que si me voy al ordenador, me voy. Muy bien. Ahí. Eso es. Mantente ahí. Mantente ahí. Fantástico. Seguro que lo estáis haciendo. Genial. Largas el bracito arriba. Inhalas y exhalas. Baja el bracito. Muy bien. Vamos allá. Bueno. Mano derecha a la cintura, al frente. Espalda recta, ombligo adentro. Alarga y crece. Respira. Abrimos. Flexiona. Eso es. Música. 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 Muy bien, bajamos despacito, fenomenal, y vamos a ir terminando, vamos a pisar, vamos a girar la cinta, voy a meter el ombligo adentro y cogiendo de la cinta, flexionando los codos, ombligo adentro, pecho adelante, y ahí mantengo, mete el ombligo adentro, eso es, ahí, muy bien, ombligo adentro, espalda recta, relajo, fantástico. Muy bien, pues vámonos, vámonos, vámonos al, vámonos al niño, voy a bajar un poquito a la pantalla, pues vámonos al niño, eso es, ahí, frente al suelo, descanso, inhalas, exhalas, caderas pelvis atrás, larga la espalda. Respira y abandónate ahí, siente conmigo. como las vértebras de la columna se hacen, como glúteos quieren llegar hacia los talones, como tus brazos se alargan, las palmas de las manos, la frente en el suelo, descansa en esta maravillosa postura, descansa, inhalas y exhalas. Vamos a abrir un poquito más las rodillas, ábrelas, eso es, antebrazos en el suelo, mantenemos ahí, mirada al frente, se siente fortalecimiento en la espalda, en la pala vertebral, sientes la síndrome, es la pelvis más abierta, inhala y exhala. Márquete ahí. Márquete ahí. Vamos a llevar los brazos, palmas de las manos, estiradas, ahí me quedo. Inhalo, exhalo, en la postura del diamante, esa vez. Baja despacito. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Muy bien, vamos a hacer la relajación final, tumbándonos. Lo voy a tapar. Nos tumbamos. Me encanta esta poquilla, además la tengo un cariño especial porque un regalo de una persona muy especial la llevo en mi corazón por siempre. Bien, nos vamos allá. Vamos a tumbarnos mientras yo me siento. A mí me gusta hacer las pequeñas relajaciones que hacemos aquí. Se para. Vosotras estáis tumbadas, tumbaros para relajaros un poquito. Veo el teléfono porque sabéis que la música de fondo que suena es por Bluetooth, por el por el aparatito. Entonces ahí está mi mano a distancia y control desde ahí. Bien, pues vamos. Quiero que sientas todo tu cuerpo respirando desde el cráneo hacia los telones. que aplodes tu mandíbulas, que sientas como los hombros van hacia el suelo, como tu pecho se expande, como los los brazos caen relajadamente, la zona lumbar descansa en el suelo, glúteos, sientas paz en la zona del abdomen del distinto, descansas. Tus piernas y tus pies están relajados. Estás entrenada y empregado a este instante de descanso en el que hemos movido la energía para que ahora puedas acceder a este momento del mundo. Conéctate con la respiración, no importa que tu mente divague, no importa que tengas sensaciones, que vengan pensamientos, simplemente respira. Llena tu corazón, vamos a mantenernos en el corazón. En el maravilloso foco de luz, sientes al corazón, en paz, en este instante, como manda luz a los órganos. Y déjese tu corazón. Quiero que visualices un puente, un puente precioso, donde una parte es lo viejo y otra parte es lo nuevo. Terminas por el puente. Terminas por el puente, comenzando por la parte vieja, descendiéndote. Enciéndote. De condicionamientos, de miedos, de dudas, de empado, de resentimientos, de juicios. Mientras, vas atravesando ese puente viejo, soltando. Enciéndote. 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 Cuenta. Enciéndote. Enciéndote. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu visión aquí en la Tierra? Oleadas de amor llenan. Desde el olvido hacia la luna, córrese ese puente y abandónate ahí, en la ferroceza, es la fe que has llegado ya a jugar. A la paz, a la fecha, a la alegría, y lo uníjate ahí, extiéndete ahí, bate como uno de esos. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pater, si quieres ahí, me presiona el estiro, el descanso, el señor, las manos de una masé, toma aire y inhalo. Pater, si quieres ahí, me presiona el estiro. Pater, si quieres ahí, me presiona el estiro, el descanso, el descanso, el descanso, el descanso, el descanso. Pater, si quieres ahí, me presiona el estiro, el descanso, el descanso, el descanso, el descanso, el descanso. Pater.